En papeles donde sople el viento Es unir y venir, es reír Con esta banda loca Es un grito de gol en la voz Es luz entre las sombras Una bandera sobre el tablón Eso que te emociona Si vos estás, todo es mejor Es unir y venir, es reír Eso que te emociona Si vos estás, todo es mejor Es pasión fortinera Quiero repetir la historia Cuando volveré a gritar campeón de nuevo Ahora llegó el momento A dejarlo todo por el sentimiento Si, con la ve a su lado apuesta Con el corazón latiendo por la copa Que la malpita ni explota Que vuelen papeles donde sople el viento Es unir y venir, es reír Por el trámite del partido Huracán contraatacará Por ahí aprovecha alguna oportunidad Pero lo espera en su propio terreno Se viene Nani en Vélez Larribeil, 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 Larribeil El arquero, el arquero Morales Al campeonato, Morales, al campeonato, Morales, al campeonato Morales, al campeonato, Morales, al campeonato Bienvenidos Qué lindo día Qué lindo Qué linda fecha 5 de julio Sí, como cada 5 de julio Recordamos Recordamos el título del 2009 Una fecha muy especial para los hinchas de Vélez Le damos la bienvenida a Pasión Fortinera Gracias a todos los que se están sumando en nuestro vivo Estamos en vivo en YouTube Como cada lunes a la noche Soy Martín Benazzi Le doy la bienvenida Y por supuesto, es un hermoso programa Porque tenemos mucha información Y vamos a estar recordando Este nuevo aniversario La obtención del clausura 2009 Con ese hermoso gol De Maxi Morales Frente a Huracán En una final La verdad Épica Épica Para todos los gustos Y que nos da mucho placer Recordar Como cada año Y en un ratito Tenemos la palabra De uno de los protagonistas De Vélez En ese clausura 2009 Alguien muy querido Por el hincha de Vélez Y que tiene un mensaje para ustedes Así que Los invitamos a que se queden Sí, porque en un rato nada más Vamos a estar hablando Con Ni más ni menos Lo digo, Tincho Sí, lo voy a decir Lo voy a decir Con el flaco Nani Con Roberto Antonio Nani Sí El querido pistolero Amigo de la casa Para mí Uno lo No sé Lo adoro Lo adoro al flaco Así que No se pierdan Este hermoso Pasión fortinera Con un invitado de lujo El flaco Nani Nada más En un minuto Y ahora sí Sí Y ahora sí Y le doy la bienvenida Y mirá Les repaso los títulos Que tenemos para hoy Sí En un día Muy cargado de información Para el hincha de Vélez Muy movido Para el Fortín Cuando parecía que Estaba caído Completamente caído El pase de Lautaro Gianetti Al Necaxa El equipo mexicano Se reflotó Sí Para la sorpresa de muchos Incluso la mía Se reflotó Y puede ser una baja Sensible a esta altura Del mercado de pases Y no me gusta nada No me gusta nada Vamos a estar hablando de esto Vamos a estar hablando De un interés Desde Francia Por Luca Orellano Sí También por Tiago Almada Posibles idas De alguna juvenil de Vélez Y también Quién llega ¿No? Quién llega Porque lo hemos mencionado antes Vélez va por un arquero Vélez va por un central Sí Ha sonado el nombre de Reniero En las últimas horas Se ha caído Porque ha arreglado Con Argentinos Juniors Bueno Vélez va por un arquero Está entre dos nombres ¿Sí? Entre dos nombres Y por un defensor ¿Tiene que ver la salida De Gianetti? Yo creo que sí ¿Tiene que ver el que sea Por el mismo representante? Sí Tranquilamente A estas horas Puede ser Absolutamente Todo lo que estamos mencionando Todo esto y mucho más En Pasión Fortinera Ahora sí Martín Ferrara Bienvenido ¿Qué tal? Buenas noches para todos ¿Cómo están? Contento Un día lindo Un día especial Siempre Recordar Eso No hay que quedarse en la historia Y tratar de seguir ganando títulos Por supuesto Pero no deja de ser lindo Recordar Uno de los creo Más recordados Títulos de De la historia de Vélez Así que Nada Contento Mucha información Espero que Bueno Espero no Porque el horario Depende de nosotros Porque no tenemos límite Pero espero que Que podamos hacer entrar Toda la información Que tenemos de Vélez hoy ¿No? Sí Pegaditos Sí Jugando a la misma hora Perú y Brasil ¿No? La selección Del flaco Areca Que va en búsqueda De la final De la Copa América Que vuelve a llegar A semifinales Del torneo continental Sigue haciendo historia El flaco Areca En la selección peruana Y bueno A la par nuestra Vamos a estar Hablando un poquito También de De este partido Tan especial Para el flaco Areca Que va por la hazaña ¿No? Va por la hazaña Porque adelante Tiene un rival muy duro Así que ya le ha Ya lo ha goleado En la primera En la primera fecha De la Copa Y bueno Nada Para los hinchas de Vélez Ni más ni menos El primer título De Ricardo Alberto El Tigre Areca A 12 años de la obtención Como dijo Ferrara No nos podemos quedar En el pasado Pero es imposible No recordar esta fecha Con emoción Con alegría Estaba viendo La publicación Que hizo Vélez De este llamado De este llamado Que se habían prometido El Rorro López Y Maxi Morales Todos los 5 de julio Casi como Una obligación ¿No? Maxi Morales Tiene tatuado 5 de julio Del 2009 En una de sus hombros Así que nada El recuerdo Imborrable Imborrable De absolutamente Todos Jugadores Dirigentes El técnico Por supuesto E hinchas Socios Que estuvimos presentes Esa tarde En el José Amalfitani Que tuvo de todo Tuvo calor En pleno julio Tuvo granizo Por supuesto Y también tuvo frío Después a la noche Pero acalorado Por haber logrado El título Y por supuesto Que dejando atrás Toda la llorisqueada De Ángel Capa Que continúa 12 años después Ángel Capa Continúa recordando Con lágrimas El campeonato Del 2009 Y hablando De cosas que no son De robos y demás Hasta escribieron Un libro Bueno Un desastre Todo Pero bueno Estamos acá Estamos acá 12 años después Digo Amorito Traccia Bienvenido ¿Cómo andan amigos? Estaba pensando Que hoy me tocó Con los tres Martín Me siento Un poquito acorralado Pero bien Como decía Tincho recién Es un día Especial Para todo El hincha de Vélez Quizá uno De los torneos De esta era De los más recordados Por todo lo que pasó Lo contaba recién El clima Lo que fue el partido En sí Todo ese torneo Así que sí Un día especial Viendo videos Por todos lados Que lo pasan Pero bueno Tenemos que dar Y hablar De toda la información Que tenemos A nueve días Del partido Contra Barcelona Nueve días Sí Nueve días Increíble Falta muy poquito Y ves Está en un momento Del mercado de pases Que no lo podés creer Es astroso Tengo muchas A ver Yo voy a esperar A que termine Voy a esperar A que termine El mercado de pases Para opinar Porque me parece Lo más coherente A esta altura Ya podemos decir Que es malo El mercado de pases De Vélez Es malo Porque está Lento Vélez Está muy lento El mercado de pases Si no me equivoco Termina fin de mes Si no me equivoco No sé si Tincho Sabrá algo más Pero yo creo Que termina fin de mes Lento Vélez está muy lento Pero lo vamos a estar Hablando acá En pasión fortinera Martín Salman Me gusta su remera Si quiere mostrarle Un poquito Al televidente Puede hacerlo Sí, sí, sí La remera La remera de Pexi Bueno Buenas noches Vena Buenas noches chicos A la mayoría Mauro Él le toca Con los tres Martínez Así que Venimos acorralándolos Hace varias fechas A los panelistas De este programa Hay algo que hacer Al respecto Es algo necesario Pero bueno Bueno Se le acaba de caer A Tincho Justo Justo donde yo tenía Que hablar Ok Claro Agrego un poco De lo que estuvieron diciendo No es que me parece malo Sino que me parece El peor mercado De pases de Vélez Creo que Espera que termine El mercado El peor mercado No importa Nunca había un mercado Donde se vayan así Los jugadores Donde no lleguen Me acuerdo cuando arrancaba Y decían No, sí El flaco quiere Un jugador Acá y acá Y un reemplazo De todas las posiciones Donde se vayan No recibió Nada Es un desastre Este mercado de pases Porque aparte No creo que Vélez Esté en una situación Económica mala Como si lo tuvo En aquel mercado Donde vino No sé Gonzalo Díaz Y criticamos el nivel De los jugadores Que venían Pero por lo menos Traían jugadores Esta vez ni siquiera eso Y es realmente Bastante Bastante Decepcionante Díganme si está Ferrara en imagen Porque la verdad Que a mí me quedó Sí, Ferrara está en imagen Me quedó medio tildado Tenés que cambiar ese wifi Ven así Bueno, no lo estoy viendo Así que cuando No, no es el wifi Es la aplicación Que vos no mandaste Acá Le anda bien a todos Menos a vos Porque tenés mal wifi Pero bueno Discusiones apartes Discusiones apartes Discusiones apartes A ver Pará Vamos a meternos en tema Vamos a meternos en tema Temas que Le gusta Al señor Ferrara Porque le gusta Todo Todo lo picante Todo lo problemático A ver Nos metemos de lleno De lleno El tema del día El tema del día Lautaro Giannetti Todos pensábamos Yo incluso Pensé que era un capítulo Completamente cerrado Después de la aclaración Que tuvimos que hacer Con el representante Dado que Que un diario mexicano Había lanzado Unas falsas declaraciones Del representante Del Lautaro Giannetti Que Al Lautaro Giannetti Lo representa una agencia De representantes Que se llama Pre-Sports Decía Esa publicación Decía que Bueno Unas barrabasadas Sobre Sobre Vélez Que se iba a ir libre En junio Bueno El representante Lo desmitió En Pasión Fortinera Y hoy amanecimos Con la noticia Con la noticia De que El Necaxa Volvió a la carga Por Lautaro Giannetti Lo quiere Si o si En este mercado Habrá tanteado Otros futbolistas No se ha dado Y ha vuelto a la carga Por Lautaro Giannetti Desde el entorno De Lautaro Desde la agencia Que lo representan Nos dicen que es real Que es real Las negociaciones Están en curso En este momento Hasta nos llegaron A decir Que hay acuerdo Que hay acuerdo Entre las partes Lo único Que queda Por ver Es la desvinculación Del jugador Detalle no menor Porque Vélez Quiere Que se quede A jugar la copa Y luego se vaya El equipo mexicano Lo necesita ahora Necesita cagarle las cosas Se suba Se suba El primer avión Que parta Rumbo a México Y se vista Los colores Del Necaxa Para la pretemporada Que está haciendo El conjunto mexicano Desde lo que se mencionó Porque claro La primera consulta Que puedo llegar a hacer Con la agencia Que representa El PUPI Es Es la diferencia Si hace solamente 15 días 10 días ¿Cuánto hace Que estamos Con el que estábamos Con esta novela También del autor Gianetti Al Necaxa Solamente 10, 15 días Una oferta similar ¿Sí? Se bajó Por un llamado Del flaco Pelegrino Bajó por un llamado Del flaco Pelegrino Que dijo Que era importante Que lo necesitaba Para la copa Que no tenía Un reemplazante Esto es lo que Mencionamos nosotros No hay un jugador En el mercado Como el autor Gianetti No hay No hay Podemos decir Que hay jugadores Muy buenos Que se yo Que se cuanto Pero no hay Como el autor Gianetti Entonces Va a ser complicado Y va a ser complicado Poder reemplazarlo El flaco Pelegrino Baja la Operación ¿Sí? Convence al jugador De quedarse ¿Y por qué Días después Por qué Días después Nuevamente aparece El Necaxa Con una nueva oferta Y el autor Gianetti Decidido a irse ¿Sí? Decidido a irse Automáticamente No pone trabas En el asunto Y Esto parece indicar Que el futuro Del Pupi Está en México Ahora bien ¿Cuál es la diferencia? Cuando le pregunté Me contaron que Me contaron que Ofrecieron mucho más dinero ¿Sí? Si no me equivoco El mismo valor Que iba a ser Por el 100% Ahora por el 80% A Vélez le quedaría Un porcentaje De una futura venta Y se debería Completar Un porcentaje más Que le ingresaría A Vélez En caso de cumplir Objetivos Esa es la información Que yo manejo ¿Sí? Esa es la información Que pudimos averiguar En Pasión Fortinera Un porcentaje De una futura venta Y también objetivos A cumplir Pensando en más plata Que le puede entrar A Vélez En un futuro cercano Esto está dado Para que el autor Gianetti Se vaya Un rato vamos a hablar De quién puede llegar A venir Porque está de la mano De esta agencia Que lo representa ¿Sí? Que representa Otros futbolistas Del fútbol argentino Que Está en condiciones De venir a Vélez Y que Vélez le interesa Esto lo vamos a hablar después Ahora Dado que ya se había cerrado Digo Hace días nada más Le habían bajado el pulgar A Octaro Gianetti Con esta operación ¿Cuánto pierde Vélez A esta altura De la pretemporada Habiendo jugado Los amistosos Frente a estudiantes El otro día Digo ¿Cuánto pierde Vélez? Mauro recién lo decíamos Estamos a Nueve días Nueve días De jugar El partido Por Copa Libertadores Y el capitán Se te va Se está yendo El capitán Es preocupante Es preocupante Lo digo en serio Me preocupa Y mucho esto Me preocupa mucho Vélez no tiene un reemplazante De Lautaro Gianetti No tiene Y por más que consiga A Juan Rodríguez O mismo Podemos mencionar Diez jugadores más Que pueden dar vueltas En el mercado El mercado local El mercado internacional No lo va a tener Con plenitud Dentro de nueve días Digo Vélez tiene que jugar Una fase de Copa Libertadores Casi desmantelado Casi desmantelado ¿No? Sin Lautaro Gianetti En caso de que se vaya Por supuesto Yo creo que Que está próximo a irse Pero en caso de que se Sin Lautaro Gianetti Sin Francisco Ortega Sin Thiago Almada Que ambos Se van a Los Juegos Olímpicos De Tokio Hernán de la Fuente Que se fue libre Sin arquero suplente Más allá de todo Sin arquero suplente Más allá de que Lucas Ollos Iba a ser del arquero Es preocupante Es preocupante Me imagino que No debe estar contento El flaco Pelegrino Abro juego Abro juego Y quiero escuchar Las opiniones de todos Tincho No sé si Tincho estará Si no voy con Mauro Si, si estoy Estaba escuchando Lo que estabas diciendo Tuvo un pequeño Lapsus de Fivertel Donde Volvió a andar Como el culo Después de tantos días Que más o menos Venía hoy A ver Agarrando lo de Gianetti A ver Me parece justo Que se lo venda Digamos Porque bueno El tipo me parece Ya dio todo Mucho más No le daba O sea Si bien es Es súper importante Me parece que ya Está casi en un techo O está casi en su mejor nivel Y está en una edad Para hacer la diferencia económica Porque Y nunca Cosa que nunca pudo hacer Porque siempre jugó en Belén Entonces desde el lado Me parece lógico Justo que se pueda ir Ahora El momento Por supuesto que No lo es Faltan Menos de 10 días Para que Vélez juegue octavo De Copa Libertadores Después de 7 años Me parece que es un pilar Vélez pierde un pilar O el pilar De la defensa ¿Sí? Entonces Teniendo en cuenta eso O sea Me pongo del lado Y lo entiendo Y es lógico Y está bien Y Vélez también Porque si Vélez No lo vende ahora No sé si Después le podía sacar Mucho Entonces también Es un poco Lógico Ahora En este momento Y sin traer reemplazo Porque ni siquiera Reemplazaste al otro Que se te fue Y estamos un poco Complicados A mí me parece Que la forma En que desarmaron El plantel Parece una cargada Para lo que es El flaco Pelegrino Para lo que es Un ídolo de Vélez ¿No? O sea Parece un chiste Hoy Vélez perdió Cuatro jugadores Que no te renovaron Puede perder a Gianetti Puede perder a Orellano Entonces Estás perdiendo Medio equipo titular Y no trajiste a nadie A ver Obviamente Para traer por traer Prefiero no traer Pero Me parece que Que el plantel El plantel Antes Vélez Tenía un plantel Más o menos Competitivo Porque vos Tenías en el banco Mirabas al banco Y tenías Tres o cuatro jugadores Que podían entrar Y hacer algo Hoy Vélez Con suerte Completa un once Competitivo ¿Sí? El once Te leo los once Que juegan contra Si lo contamos a Gianetti El once Que puede jugar Contra Barcelona Perfecto No es un mal once Le podés ganar Tranquilamente Ahora Mirás el banco Y cada vez Tenés menos Entonces Esta sangría Que se le está haciendo El plantel Me parece Ya que rosa La falta de respeto Más que De verlo Como algo malo Yo la verdad Que no puedo entender El plan De este mercado De pasos O sea ¿Cuál era? Era O sea Vuelvo Es siempre Creo que lo importante Es decir las cosas Si vos me decís Mirá ¿Sabés qué? Necesitamos vender Por mínimo Cinco millones de dólares ¿Sí? Sin eso Este mercado No podemos seguir Bueno ¿Cuánto lo vende Maianetti? ¿Tres? Bueno Me faltan dos Voy a tener que vender a otro ¿Vendemos el llano Por tanto? Bueno Se les cuentan Los dos que faltaban Y el resto Se usará para comprar Para atraer A un jugador Pero la verdad Que la sangría Que se está haciendo En el plantel La depuración Que hay Rosa lo vergonzoso La verdad Que nunca había Un equipo Que se plantee O sea Si tan importante Era la vuelta A la Copa Libertadores Me parece que Para mantenerse En la Copa Se hizo Absolutamente Todo lo contrario De lo que se debía hacer ¿No? Entonces bueno La verdad Que me duele Yo la verdad Sinceramente Con todo esto Ilusionado no estoy Quiero ganar Voy a ver el partido Con la ilusión De siempre Con la gana De ganar Y la fe intacta Pero me parece que Hoy no tenés Ni con qué Siquiera empezar A ilusionarte A ver Comparto Bastante Con lo que decía Tincho Me parece que Respecto a lo que es El futuro Del jugador Es algo lógico Si no me equivoco Lautaro Tiene 29 años Ya Está en un momento De hacer O de aspirar A esa diferencia Económica Pero en cuanto A lo que es El club Y la manera De moverse En cuanto a Estas negociaciones Primero que es Vergonzoso Y segundo que es Preocupante Este Que no es algo Nuevo ¿No? Que vos recién Contabas Vena Un poquito De la negociación Y yo decía ¿Qué poder De reventa Puede llegar A tener Gianetti En un fútbol Como el de México Sin desmerecerlo Y con 29 años O sea O sea ¿Por qué No vender El 100% Ahora? Si Cuadre Es un jugador No es un pibe Se está yendo A un fútbol Claramente Hacer una diferencia Económica No entiendo El porqué De vender Un porcentaje Buscar Un porcentaje De futura Venta Y yendo A lo que es el club Que se vaya Gianetti A nueve días De jugar el partido Contra el Barcelona Es una cargada Como lo decía Recientincho No es Cagarse en el laburo De Pelegrino Porque vas a jugar Ese partido Con una Dupla central Totalmente nueva Hoy lo tenés A De Los Santos ¿Quién juega Al lado de De Los Santos? Hoy Brizuela Y si te va Gianetti Juega Brizuela Sí Y detrás El primer partido Tampoco Porque va a jugar De tres Brizuela No no Jugará El negro Fernández A no ser que venga Un refuerzo Se acople El momento No nos olvidemos Que el fin de semana Empieza el torneo Y si el flaco Quiere rotar Para llegar fresco A la vuelta Con Barcelona No bueno En ese caso Debería ser lo más lógico Puede querer Pero no va a poder En ese sentido Por eso Tenés que poner a la reserva No lo tenés a Galdame Que era el cinco suplente No lo tenés a Mulet Por el problema Que le quedó del COVID Orellano Hoy es titular Te quedó un solo cuatro Lo tenés a García Si querés Tenés que improvisar Un tres La verdad que es preocupante Y Y lamentablemente No me sorprende Lo lento Que se está moviendo Vélez En este mercado Pero bueno Ya lo vamos a ir Charlando en el programa El otro día En los amistazos Frente a estudiantes El flaco Paró a Brizuela De tres En el equipo Titular Entre comillas Había 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 jugadores titulares De los dos lados Pero había un equipo Con mayoría de titulares Con Brizuela De tres El equipo suplente Con Romero De tres Con Nazareno Romero Digo Nazareno Romero Hoy le saca Una espalda De ventaja A Tommy Cávanas ¿No Tincho? Sí Igual también O sea Me parece que Subió en la consideración Pero también hay que Tener en cuenta Que Cávanas salió lesionado El amistoso anterior Quizás también Lo hicieron Cuidar Igual básicamente Para lo que Sería el tres Suplente de Vélez Hoy Tenemos que contar O tenemos que Contarlo A que era Hernán de la Fuente El tres Suplente de Vélez ¿Sí? Si no era Brizuela Entonces Es lo que Lo dije Creo que lo dije yo O lo dijimos En algún programa Hace Cuatro meses atrás Tres meses atrás Que vos estabas Probando De tres Suplente A un tipo Que Primero No era tres Y segundo Todavía no había Renovado contrato ¿Qué pasó? No fue Hasta el tres Suplente Porque Ponele que Cávanas No le convenció No le gustó Tanto su derecho De Haberlo probado Y que no le guste Bueno Andá reserva Para formarte Un poco más Para hacer Un poco más De experiencia Con el correr De los minutos O Hacés minutos Ahí nada más Porque no me gustás Pero tenés Dos O tres Laterales Izquierdo más Abajo Para probar Vos decís Bueno Lo ché Lo puse a Cávanas Contra Godoy Cruz No me gustó Bueno Está todo su derecho Decís No Sabés qué Le falta un poco Todavía le falta un poco Bueno Al otro tres Que probás No es de la Fuente De tres O Brizuela De tres Vas y pones A Felipe Adilena A Nazareno Romero A Lautaro Cano Si querés Entonces Ahí tenés Que probar Y ahí es donde Creo que La ropa Alegrino No puede ser Que ninguno De esos tres O cuatro Contando a Cávanas No puedan ser Un tres suplente Para ir desarrollándolo ¿No? ¿Me explico? Si bien Me parece que incluso De la Fuente Me dio más de tres Teniendo en cuenta La circunstancia Que lo que dio de cuatro En los últimos partidos ¿No? Salvando la diferencia ¿No? Por supuesto Pero quiero decir Lo que uno esperaba De tres de la Fuente Dio más De lo que dio como cuatro Con lo que vos esperabas De cuatro Entonces Era Si no te gusta Cávanas Estás en todo tu lecho Perfecto Bueno Dale lugar a Romero Dale lugar a Deilena Dale lugar a Cano Y probalo Foguealo Alguno tiene que funcionar No puede ser que ninguno Esté preparado Entonces Ahí me parece Que el error del flaco Pero bueno Hoy Hoy Si se te va O pones a Damián Fernández O pones a Brizuela Y pones de vuelta A Cávanas de tres O a Romero Entonces Le damos Le damos contexto a esto Porque Hablamos del número tres Justamente porque La salida del Pompi Gianetti Puede condicionar claramente Porque Hoy Brizuela Es el número seis Puede ser el número tres Tranquilamente En el partido Porque ya lo he puesto De número tres En el partido Frente a Barcelona Ecuador Porque si te fue expulsado Francisco Ortega Digo Y más allá de ser expulsado No va a estar Por la salida De los Juegos Olímpicos De hecho El flaco No lo cuenta Ni a Thiago Ni a Francisco Ortega En los amistosos De pretemporada A mí realmente Me preocupa La salida De Gianetti A Estatura De hecho En su momento Sostengo La verdadera seriedad De un mercado de pases Se da en el principio Si vos querés traer a alguien Digo Vos no podés estar pendiente De una venta Inclusivamente Para moverte En el mercado de pases No existe eso No existe eso Yo entiendo Absolutamente todo Entiendo lo que Me quieren decir Respecto a La realidad La pandemia Lo que le cuesta A los clubes Incorporar Porque esto es realidad A los clubes Les cuesta mucho incorporar No es una No es una No es algo solamente De Vélez Vélez No puede depender Solamente De una venta Para ir a buscar Si tiene que reforzarse Digo O vamos O vamos a sorprendernos Ahora que la salida De De Alexander Domínguez Estaba precipitada Lo sabíamos Alexander Domínguez Se iba a ir Y Vélez si quería Podía ir a buscar un arquero Pero no puede ir a buscarlo A esta altura De la pretemporada A esta altura Del mercado de pases De la pretemporada también No puede salir a buscarlo ahora Entonces Y ahora vamos a hablar Después de lo que Va a ir a buscar Vélez De lo que está yendo A buscar Vélez Pero Se está moviendo lento Vélez en el mercado de pases Y cuando vos te mueves lento Y vos Tu único plan Es esperar una venta No hay proyecto Que resista El flaco 9 a 10 Tiene que jugar Contra Barcelona Y Ecuador Y no sabe Cómo va a formar No sabe No sabe ni la mitad Del equipo No lo puede saber Porque te cambia Te cambia el esquema Si no juega Lautaro Gianetti Te cambia el esquema Si no juega Francisco Ortega Si no juega Tiago Almada Si no llega A estar Luca Orellano Que en unos segundos Nada más Vamos a estar hablando De un interés De Marsella Por él Cambia Cambia A mí realmente Me preocupa Yendo puntualmente A la venta De Lautaro Gianetti Me preocupa En serio Que les parezca También Si un negocio De dejar un porcentaje De una futura venta A un jugador de 29 años En la liga mexicana Como decía Mauro recién No existe No existe Digo Era más negocio para Vélez Venderlo recién En caso de venderlo Ese ha sido más negocio Si lo vendía hace 10 días Vélez hoy ya estaría Con un central Capaz Ojalá Capaz Capaz que pidió mucho Pero Tenía más días Para 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 incorporar Y reforzar Sí Vamos a sumar esto A mí me sorprende Que Vélez Sea el único equipo Que Arranca el mercado De pases Y no Y pasen los días Y no se hable de nada O sea ¿Cuántos equipos En el mundo Que esperan una venta nomás Son los que Mauro Esperan una venta Bueno por eso ¿Cuántos equipos En el mundo Para vender Se empiezan a mover Uno Dos meses antes De que abra el mercado Che mirá Lo tengo a este La cláusula de tanto ¿Esta gestión ya lo ha hecho? Llámelo Bueno Ahora no No Igualmente da la sensación De que Vélez Espera que arranque El mercado de pases Para recién ahí Empezar a buscar jugadores Es una vergüenza Fíjate Pero Estoy a tu lado Pero yo entiendo Que sea para buscar jugadores No Es que también Lo tienen que ir Tanteando de antes O sea Es como que arranca Y recién ahí Empiezan a fijarse Qué van a hacer Durante el mercado Parece cuando Prendemos en Twitch Que arrancamos Y no sabemos De qué vamos a hablar Pero obviamente Hay que hacer un seguimiento Y cuando empiece el mercado Vos tenés que saber Qué es lo que querés ir a buscar Bueno Eso es lo que está mal Para vender Decís Mirá Lo tengo a Orellano La cláusula es de Ocho palos Mirámelo estos dos meses Antes de que empiece El mercado de pases Y por ahí Cuando empieza el mercado de pases A los cinco días Lo tenés vendido Y tenés esa plata fresca Para empezar a moverte Y pasaron cinco días Nada más Ahora estás a Nueve días de un partido Importantísimo A Menos de un mes Que cierre el mercado Y todavía no hiciste nada Bueno Sí Lo único que hiciste es Dejar ir libres jugadores Nada más Es un poco igual Contradictorio Quizás la postura Que toma Vélez Porque en cierto punto Parece como que No tiene ganas de vender En este mercado Pero al mismo tiempo Para incorporar Necesita de esa venta O sea Si lo analizás Desde ese lado Y para mí Vélez no tiene Gana de vender Orellano Vélez quiere conservar Al plantel De cara a la Libertadores A ver Si la oferta Orellano El apuntado Era uno o dos Para vender Tenía uno o dos Apuntados Que saben Que Luca Orellano Puede valer más Está bien Pero yo Si vos querés vender Orellano Ahora Yo te entiendo Que hoy Vélez No lo quiera vender Porque Si te va Orellano A nueve días De un partido Ya tenés Siete jugadores titulares Que no vas a tener Para ese partido Entonces te entiendo Que ahora no lo quieras vender Si lo vendías hace Un mes Veinte días Bueno Tenés tiempo Para preparar a alguien O para traer a alguien Pero ahora A Vélez no le sirve Vender Orellano Tendría que haber servido Para traer a alguien De jerarquía Que le diga Mira Necesito que te pongas La camiseta Y jueves El miércoles que viene Pero no Hoy en día Es muy difícil Hacer eso Pero de cualquier forma Lo digo De cualquier forma Lo digo Hasta vender Al Autorio Genetti Hoy es tarde O sea Si vendés Al Autorio Genetti Ya tenés que pensar En el próximo mercado Que hacer con esa plata Ya tenés que Estás muy notar Está bien Vos podés Adelantar las cosas Bueno Pero Lo tenés que haber adelantado Antes Sinceramente Porque Vos tomaste la postura Y ahora voy a leer Los comentarios en vivo De la gente Que está comentando Y les agradezco Por la buena onda Vos tomaste la postura Porque la tomaste Y me agarro Esto que decía el ruso De Que la comisión directiva No quiere vender Creo que la comisión directiva Quiere vender Lo que pasa es que Le ha dado la derecha Al Flaco Pelegrino Que ya ha perdido demasiado Que no quiere ir a buscar A nadie caro Digo Vélez está esperando Prácticamente Que los refuerzos Caigan del cielo ¿No? Directamente Le caiga del cielo Porque Digo Vos querías vender Al Autorio Genetti Llama al Flaco Pelegrino Y te dice Por favor No me lo vendas Yo me imagino Como habrá sido Ese por favor Al Flaco Pelegrino Sergio Por favor No me lo vendas Me voy a la mierda Quiero pelear Las cosas que estoy jugando Porque después Claro El Flaco Pelegrino Es el que paga los platos El Flaco Pelegrino Después es el que paga los platos Y Vélez queda afuera Por lo menos Que no tenía un equipo Medianamente competitivo ¿No? Porque si Vélez llega a perder La serie frente a Barcelona De Ecuador ¿Qué vamos a decir? Después obviamente Que adentro de la cancha A ver El equipo que vamos a mencionar Yo creo que le puede hacer pelea Tranquilamente a Barcelona De Ecuador ¿No? Es una cuestión de preparación Es una cuestión de preparación A Vélez se le está yendo el capitán Está yendo el capitán ¿Sí? Y es preocupante Tincho ¿Podemos leer algunos comentarios De la gente en vivo En este momento? 20-25 ¿Sí? Estamos en vivo En Pasión Fortinera En minutos nada más Roberto Antonio Nani Roberto del Pistolero Nani En exclusiva En Pasión Fortinera Tincho ¿Podemos leer? Sí, por supuesto Bueno A ver Bueno, justamente Juan Pablo Granata Dice Se viene Nani en Vélez Emiliano Garro Dice Hola, buenas noches Que si no leí mal Dijo Tenía un año en ese momento O sea Es un niño Pero bueno No creo que lo recuerde Por supuesto Pero es lindo Para volver a verlo Bueno Gonzalo Chávez Le mandamos un saludo grande Dice Si se viene Nani en Vélez Si se viene Nani en PF Así que en un ratito Ya vamos a estar hablando Con el Pistolero Lucas Ramírez Dice Buenas muchachos Si se va Gianetti Hay que romper todo Prefiero que se vaya libre En junio El año que viene Y que juegue ahora Santiago Munín Dice Lo de Gianetti Deben ir más Por las ganas De irse del propio jugador Sí, yo creo lo mismo Juan Pablo Granata Dice Para mí Antes de traer un Gonzalo Díaz O un Blas Cáceres Que jueguen los pibes Sí, por supuesto Bueno Yo comento sobre Reacciono A los comentarios en vivo Digamos O sea que No sé si me pidieron eso Pero igual lo hago Acá Joaquín García Te critica a vos Venace Dice El ruso tiene pinta De manejar bien Los temas de la compu Así que no creo Que sea culpa de él Que interna vacio Le mandamos un saludo grande Dice Buen programa Y saludos al pueblo fortinero Dice Ferra Ponerte los cortos Que entras de dos Me parece Bueno Tengo que ir a salir A correr un poco Al parque Para bajar un poco Los kilos de más que tengo Pero bueno A este ritmo Lo voy a llamar A Pedrito Larraqui Vamos de dos y de seis Porque si seguimos Vendiendo jugadores Eh Que estamos para jugar Lodo Te digo ¿Eh? Quiero ver De dos Quiero ver a Ferra Jugando de dos Soy Soy un defensor Te cuento una cosa Si volvió Ortigosa A San Lorenzo Podemos jugar nosotros O sea Para que se imaginan Estoy en el nivel De De Los Santos En el partido con Boca A ese nivel Después bueno De Los Santos mejoró Yo todavía Necesito un poco de ritmo Pero bueno Con la pandemia Es medio complicado jugar Bueno bueno Que sigo con los comentarios Porque si no se va a hacer largo Roberto Celestero De Brasil Le mandamos un saludo grande Dice Ojalá a Gianetti Se quede en Vélez No podemos quedarnos Sin defensores Juan Pablo Granata Agrega Perdimos a los dos centrales titulares Eh A ver Déjame ver Porque están hablando Entre ellos Juan Manzón Eso pasa por la dirigencia Espantosa que tenemos Que maneja en el club Como una sociedad de fomento Lucas Ramírez Dice No hay que ceder A Ortega Ni de casualidad Eh Eh Juan Pablo Granata Dice Ya nos durmieron A Reniero Kevin Dice Es una locura Que no se sepa A nueve días Con qué equipo Cuenta el flaco Y Roberto Celestero Agrega Que es muy preocupante Así que sí Estamos más o menos Todos de acuerdo Estamos todos Calientes Preocupados Tristes Así que Un panorama Lindo Para arrancar el semestre Así Con tantas buenas noticias Ferrara le gusta Ferrara le gusta No, ¿cómo me gusta? Cosa que le gusta a Ferrara Para criticar No, no A mí me encantaría Me encantaría Que se hicieran Medias cosas Y que pudiéramos Estar disfrutando De decir Che, ¿sabés qué? Tenemos dos o tres refuerzos Para complementar Los cuatro que se fueron Libres sin un mango Y los Uno o dos Que pueden ser vendidos Vuelvo, eh Si me vas a decir Este semestre Es para fogear Los pibes Para prepararlos Para la Copa El año que viene Algún chamuyo así Esto No digo nada Que jueguen Y que si Bele Llega a la final Y sale campeón Bien Muchísimos mejores Y si se quedan En octaves de final Bueno, era parte Del proceso Preparatorio Pero bueno Acá te venden Los jugadores Hablan Y dicen No le caigo a los jugadores Dicen No, no Nosotros queremos salir campeón Donde la Copa de Libertadores Ah, buenísimo Sí, bueno Gracias yo Podemos Quiero Quiero hacer Una corrección En vivo Dejemos de decir Te venden A los jugadores Porque no vendieron A nadie Se fueron todos libres No, no Digo Te venden A los que se pueden ir Como Rezano No, no Los otros sí Se fueron libres Eso sí Se ganaron a todos Aprovecho Aprovecho Y de paso Que recién lo mencionábamos Lo de Luca Orellano Aprovecho también Para decir Que citen las fuentes ¿No? Hay que citar las fuentes Cuando la información No es de uno El colega Ramiro Vos De Somos Vélez Que a propósito Le mando un abrazo Si es que nos está viendo Nos está escuchando Dijo Comentó la información Que él tenía Con respecto a Luca Orellano Este interés Que surgió Del Olympique de Marsella Que si se acuerdan El equipo de San Paoli Dirigido hoy Por San Paoli Posó los ojos En Thiago Almada Que también Sigue interesado Que Bueno Nada El interés De Thiago Almada Sigue vigente Y ahora se le sumó El interés De Luca Orellano El interés De contar con Los servicios De Luca Orellano En el Olympique Y se habló De una cifra Superior A la cláusula De rescisión De Luca Orellano Que cuánto es Tincho Es un poco menos De lo mencionado La cláusula De rescisión Es de 8 millones Lo puse el otro día En Twitter No quiero extenderme Mucho Si hablan los chicos Pero La oferta Como dijo Ramiro Ronda los 10 millones De dólares No es que es superior A la cláusula En realidad Más o menos Los impuestos Que tiene Una venta Son del 25 Si vos O sea Los 8 de la cláusula Son libre de impuestos Son limpios Si Tiene que ser así Cash De una Si vos Lo compras Por 10 millones Si le descontás Los impuestos Te quedan 8 millones limpios O sea Básicamente El valor Que le entra a ver Es el mismo Lo que te cambia Es que Ellos te pueden decir No te pago 4 ahora 4 después O te pago Bueno 5 y 5 Ponerle 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 Porque ellos Pagan con impuestos A nosotros Después se nos cuentan Si O te pago 2 Y 6 por objetivo Y así va O en cuotas Entonces No lo tenés que pagar De una Viste Le permite El club comprador Tener un poco más En ese caso De la financiación Pierde un poco Vélez Pero en la plata Que entraría Es básicamente Lo mismo 8 millones Limpios En la cláusula Que 10 millones Brutos En una venda Así que El valor Es similar Me lo imagino Contento El flaco ¿No? Me lo imagino Contento El flaco Pelerino Que no paran De venir A buscarse A sus jugadores A ver Lógico Que vengan A buscar A uno De los mejores A buscar Jugadores A uno De los mejores Planteles Que tiene El fútbol Argentino Hoy ¿No? Porque Vélez Cuenta hoy Con uno De los mejores Planteles Sin dudas Y también Por edad ¿No? Con una cantera Inagotable Que no deja De sacar Verdaderas joyas Pensando En el fútbol Europeo Saben que es seductor También Venir Ofrecer poco Argentina Saben que es seductor Venir Ofrecer poco Argentina También Porque Obviamente Que Los clubes Están necesitados De vender ¿No? Entonces Prácticamente Como si le tirerías Una limosna Te dicen 3, 4, 5 millones A ver si Logran la salida Bueno Banfield Contó con la salida De Martín Pallero Hace unos días Nada más Por una cifra similar A la que estábamos Hablando recién De Luca Orellano ¿No? Los futbolistas Hoy se van Por poco dinero En este caso Por Luca Orellano Obviamente Que La intención Es retenerlo Pero claro Que Si vienen Y ponen Lo correspondiente A la cláusula De rescisión Es lo mencionado La cláusula Está en forma De blindaje ¿No? Se blinda Se blinda El futbolista Para el mercado local Ahora si Si viene un equipo Como el Olympique de Marsella Y quiere Poner la plata Para llevárselo Recordemos La plata se la da al jugador Y el jugador Es el que ejecuta La cláusula ¿No? Si bien pone El dinero Olympique de Marsella El que ejecuta La cláusula Es el mismo jugador Y me lo imagino Contento al flaco En caso que se le vaya Para mí El jugador Así como decía Que es el mejor Lautaro Gianetti Para mí es el futbolista Más importante Que tiene Vélez Hoy Y el más determinante Tres cuartos En adelante Hoy Hoy es Luca Orellano Sin duda Es el que te da aire En el segundo tiempo El que te cambia el ritmo Es una de las joyas Que Realmente Gambetea En el fútbol argentino Que hay pocos jugadores Que se animan a gambetear En el fútbol argentino Y Luca Orellano Es uno Si creo que Vélez Está perdiendo Una pieza fundamental Pienso yo Con un futuro de selección Y pienso yo también Y agradezco Porque si se llega a quedar Por supuesto Que Vélez Lo va a usar Para la competencia Pero Increíble Que Que el Bocha Batista No haya posado Los ojos en Luca Orellano Para llevarlo A un seleccionado juvenil A entender Pero bueno Agradezco Porque lo va a tener Vélez De ahora en más Mauro Primero gol de Brasil Paquetá Creo que lo hizo Así que Pierde Perú 1 a 0 35 minutos Este Con respecto a Orellano ¿Cómo haces el chiste Paquetá? No Sí Paquetá pasa el gol Este Con respecto A Orellano Nada Repito Me parece que la venta De No solo de cualquier jugador Sino de un jugador Como Orellano Este Tendría que haber servido Para Reforzar al equipo Con uno de esos De los que llega Y le decís El miércoles jugamos 9 cuartos de la noche Jugás Y que rinda Este Pero bueno A 9 días de ese partido Me parece que es muy difícil Yo En lo único que se me ocurre Ahora Y Quiero Y pienso Es que si lo van a vender Traten de hacer algo Como para que se quede Hasta diciembre Creo que sería la única Alternativa Para la que Vélez Primero Más allá del económico Pueda seguir Teniendo algo Competitivo No solo para Lo del resto De los equipos Sino internamente Vendés a Orellano Y te quedaste Con Bousat Por ese lado Bousat Y nada más Y tenés que poner A un pibe después Si no me equivoco Entonces Me parece que es tarde Para hacer este tipo De ventas Más de jugadores Importantes O determinantes Como decía recién Vena Pero bueno Nunca deja de ser Buena plata Para el club Pero repito Yo insistiría En que por lo menos Se quede hasta diciembre Lo mismo Insistiría Para que se quede Hasta diciembre Es Ya a esta altura Así como Varias veces dije Que cualquier jugador Que vos incorpores No tiene tiempo De adaptación Ni nada También el equipo Sufre mucho Si se va recién ahora Nueve días De un partido No sé No me parece A mi No me parece Quizás es más reemplazable Que lo que pasa Cuando se te va Gianetti Que de golpe Tenés que empezar A cubrir espacios Por todos lados En el caso de Orellano Es distinto Porque bueno En gran parte De los partidos Entró de suplente Entonces Es como que quizás El ajuste Va un poco más Desde el banco Quizás Un pibe de inferiores Y estás O sea Estás en el sentido De que por lo menos Cubrís el espacio Obviamente No vas a tener Un jugador de ese nivel Porque prácticamente Ningún Equipo del fútbol Argentino Tiene jugadores De ese nivel Pero bueno Son pérdidas Muy fuertes Y aparte Con el ingreso A la plata Tampoco es que Podés hacer mucho A esta altura Del mercado No sé Está todo demasiado Desorganizado Y como dije Al principio Del programa No recuerdo Un mercado De pases Peor En Vélez Uy Los fatalistas Los fatalistas Los fatalistas Y vas a arrancar Con lo mismo De siempre ¿Sabes lo que fue El mercado de pases Del 2015 Ruso? ¿Sabes lo que fue El mercado de pases De Vélez Del 2015? Mirá Pero vos viste Lo que era La situación económica De Vélez En 2015 Sin duda Y no es la misma De ahora Pero yo siempre Digo lo mismo Para mí No hay Ahora Si tu postura Es no buscar Bueno Está bien Si decís Que vas a buscar Andá a buscar En tiempo y forma Siempre digo lo mismo Siempre digo lo mismo Si tu postura Es no buscar jugadores No querés comprar a nadie Bueno Está bien Tu postura Como decía Tincho Lo importante es que se digan Las cosas Que sean claros Ahora Vas a ir a buscar Vas a ir a buscar Como hemos hablado Y mencionado en su momento Me parece que Yo no quiero ser malo Pero tengo que ser Un poquito malo Lamentablemente Porque Realmente no tengo Otra que caerle Al manager de Vélez Y el manager de Vélez Se avivó hace dos días Que Arboleda Quedó libre de Banfield Hace dos días Se avivó Que Arboleda Quedó libre de Banfield Y recién hace dos días Levantó el teléfono Está durmiendo la siesta De nuevo No encuentro esta explicación Dejemos de echarle la culpa Al manager Echémosle la culpa Al que le dio trabajo Al manager ¿Por qué? Porque si los dirigentes Explican Que el trabajo del manager Y su rol Consiste en negociar Con jugadores Y no hacer El proceso de selección No hubieran traído A caballero Hubieran traído Al pelado Del precio de la historia Para que negocie No vale la pena Pero para Para porque Quiero aclarar algo Lo estuviste pensando No Me iluminé justo A lo que voy con esto Es que tampoco es que Nosotros inventamos Que ese es el rol Del manager Cuando le hicimos La entrevista Sergio Rapizarda Dijo de forma explícita El rol del manager Consta de negociar Con los jugadores Con los jugadores Que pide el técnico O el departamento De fútbol Acá Ahí también Nos preguntamos Paqueta Acá hay una decisión En conjunto Paqueta O Paquete Paqueta 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 Con la plata De los socios Paqueta Y le renovaron Lo que hicieron Le renovaron también Sí La reincidiste Pero bueno Más que agregar Decía que se había quedado Tildado Trachio Ahí va No, no Más que agregar Quería preguntar Porque arrancamos Diciendo que Se puede ir uno Que casi Que ya está Que se va otro Que ya se fueron Otros tantos Y hasta cuándo Pelegrino va A bancársela Porque Está bien Nosotros hablamos de Qué equipo Paramos contra Barcelona Cómo hacemos La rotación Contra Racing Y todo Y Pelegrino Qué estará pensando En estos días Mañana lo llaman Y dicen Mirá El jueves Gianetti Viaja a México ¿Y ahora? Hasta cuándo Pelegrino Se va a dejar Si vos se creas Ya lo debes saber Sí Por eso A eso va la pregunta Hasta cuándo Pelegrino Se va a dejar ¿Cómo decirlo? Ningunear Ningunear O manosear Si querés ¿Hasta cuándo? Para mí Hasta que le empiece a ir mal Hasta que le empiece a ir mal No creo que Caínse se fue por mucho menos Por eso Para mí Pelegrino No se va a ir Por un mercado De pases Si no Por las consecuencias Que puede llegar a tener Claro Ponele que Vélez Ojalá que no ¿No? Pero queda eliminado De Copa Libertadores En esta instancia O en la que viene Con todo lo que conlleva Una eliminación De Copa Todo Por ahí dice No, sí Mirá ¿Sabés qué? No se lo me queda afuera Sino que En dos meses O seis Me destruiste el equipo Pero el tema Libertadores Es muy fuerte Porque si no Destruís el equipo Sigue siendo también Muy difícil ganarla La Copa Quizás Si le empiece a ir muy mal En el torneo local Perdón Una cosa es destruirlo Y otra cosa es reforzarlo O sea Dele Sacarlo Yo consulto Más allá De esta De esta posibilidad Que surgió Con Gianetti Ahora nuevamente De poder irse Digo El flaco Pelegrino Recién firmó contrato El otro día Recién firmó contrato El otro día Más allá de que estaba Todo acordado por palabra Más allá de Del lazo Que une a Vélez Con Mauricio Pelegrino Que hizo que Pueda seguir entrenando A sus dirigidos Sabiendo de palabra Que se iba a quedar en Vélez Al menos un año más Digo Si portas para adentro Ya le han comunicado Que este mercado de pases Iba a ser así Digo Puede que el flaco Pelegrino No esté sorprendido Con este mercado de pases Deberes Que la sorpresa sea nuestra No bueno Pero por eso Nada más Estoy tirando la piedra Nada más Una cosa es que No esté sorprendido Pero otra cosa Es que seguramente Le debe joder Si Y hasta cuándo Se lo va a Tengo dudas O sea Hasta cuándo Se va a dejar Seguir manoseando De que No mira No le renuevo a este No le renuevo al otro Te vendo a este Por ahí te vendo al otro Y no te traigo a nadie Y estos dos Se van a los Juegos Olímpicos Y hasta cuándo Agradezcamos Que renovó Lo de los Juegos Olímpicos Es una decisión Del cuerpo técnico Está perfecto Los Juegos Olímpicos El cuerpo técnico Puede levantar el teléfono Y puede bajar a Thiago Almada Y a Francisco Ortega Yo creo que hay una decisión En conjunto Porque creo que Tanto Thiago como Pancho Quieren jugar Quieren jugar Para que parte Los Juegos Olímpicos Con la selección Estoy completamente a favor De que ven ¿Qué más puede hacer acá? Selección Pero digo ¿Hasta cuándo Pellegrino Se va a seguir haciendo Más La sangre Por una comisión directiva Que no lo respalda? ¿Hasta cuándo? Sorpresivo Cuando Pellegrino Llame a conferencia Y diga Me voy Como pasó con Gensel Sí Yo creo que Acá sería mucho más Eso te digo Acá creo que El flaco Pellegrino Va a ser fuerza Y creo que Lo único que Sacaría Al flaco Pellegrino De Vélez Sería Los resultados Catapultados Por este mercado de pases Que creo que es muy pobre Demasiado pobre Pero vamos a lo concreto Porque acá podemos hablar De una Posible venta De Luca Orellano De Thiago Almada Hasta ahora Solamente son rumores Son acercamientos Sí Por parte de los representantes A Vélez Propuestas que le llegan Directamente desde Europa Del Olympique de Marsella Que recién decía Tinto Que no cerró Lo de Gerson Al Flamengo La compra De Gerson Jugador de Flamengo Creo que no O sea La verdad No sigo Al Flamengo He estado hablando Hace ya Un par de semanas Con un medio De allá Del Marsella Pero la verdad Que siempre hablamos Sobre Teado Sobre Orellano Yo recuerdo Que estaba muy cerca Pero la verdad Que no recuerdo Haber visto Ninguna presentación Pero quizás Esté equivocado Me parece que no lo cerró Lo que sí cerró Y déjame Si me das Un minutito Es a un central Que justamente Estos chicos De De Francia Me estaban diciendo Que veían raro Lo de Lo de Lo de Orellano Porque contrataron Al turco Under Lo presentaron ayer Me parece Entonces Es extremo Por derecha Exactamente Igual que Orellano Por eso Me decían Desde Francia Me decían Que le parecía Raro que Orellano Esté tan cerca Ahora Puede ser Que el Olimpíc Diga Bueno Lo compro Y lo dejo En Vélez Seis meses Más Lo compro Y lo cedo A préstamo Al Almería Y después Lo sumamos Eso Bueno Hoy Ya no está Todo tan Como era Antes Que lo comprabas Para jugar Quizás lo compré Y lo tenés Tres años A préstamo Recién ahí Lo jugué En Marsella No Uno nunca sabe Pero bueno Si él contrató Al turco Under Así que ya Tenés una competencia Ahí Veremos Qué es lo que pasa Pero bueno La información Si es que Está cerca Del Olimpíc Y para agregar Muchachos Justo lo mandó Mati Y yo lo estaba buscando Lo cerraron a Yersan Hace cuatro días 25 millones de euros Al final Está listo Sí Lo que se hablaba Y a Valerde Compraron también Un poco más atrás A ver Tincho Tincho Antes de mandar al corte Al corte Rápido A ver Decime Qué información Tenés Con respecto A dos juveniles De Vélez Que pueden ser Pedidos a préstamo O se pueden ir Sintiendo contrato Bueno Decímelo Florea Monzón Sí Que está en los planes De Platense Que busca reforzar El plantel De cara al torneo Nuevo que se viene Sí Por lo que tengo entendido El jugador No ve con malos ojos Sumar minutos Así que Puede darse Quizás en los próximos días Que el conjunto Calamar Haga el intento Oficial Por el jugador De Vélez Después sé Que lo que puedo decir Es que hay varios Juveniles Que están Con un poco De bronca Por el hecho De no tener Minutos O de cómo Se están Dando las cosas Tampoco vamos a entrar En el input Ni nada No es Ni mi intención Por supuesto Sí lo que tengo Es que Uno que quiere Sumar minutos Y que siente Que perdió Muchas consideraciones Facundo Cáceres Sí Que recordemos Que cuando arrancó La era Pelegrino Era el suplente Diago Por decirlo De alguna manera Y pasó a Ser suplente Casi en reserva Ahora Entonces me parece Que perdió Mucho terreno En la consideración Y Está viendo También Otro chico Que perdió mucho En la consideración Es Franco Vega Sí que le hicimos Una entrevista Cuando Rondaba O promediaba El encierro En la pandemia Que sonaba Para jugar En las selecciones Juveniles de Chile Debido a Parentescos Entonces hay varios Chicos que No están teniendo Un lugar De hecho Bueno Justamente Feli Dilena Otro que Esto lo estoy diciendo De mi parecer No lo hablé con Feli Es alguien que tampoco Tiene mucho lugar De hecho El otro día Fue suplente En el amistoso De reserva Entonces hay Un montón de chicos Que Por ahí Ven con buenos ojos Salir Tratar de Tomar un préstamo Para sumar minutos Y un poco de rodaje Y también mostrarse Y demostrar Que pueden jugar En la primera vez También En el caso De Franco Vega Te agrego Porque Pude hablar Con Con Frantito Con respecto A La poca Consideración Que él piensa Que está teniendo Hoy En reserva Y lo dice bien Lo dice con buena forma Porque tiene ganas De jugar A mí me había comentado Hace nada más Unas semanas Que tenía ganas De sumar minutos Donde sea Si Firmando contrato Y yéndose a préstamo Lo hará Si no Yéndose con el pase En su poder Él piensa Que es el momento De sumar minutos En un plantel De primera división Recordemos Franco Vega Lo ha subido Gabriel Heinze Como uno de los juveniles Una de las promesas Que tenía Vélez Le hemos hecho la nota acá Como recién marcaba Tincho Conociéndolo Un poquito más Lo pueden encontrar En el YouTube De Pasión Fortinera Y bueno Nada Novedades Con respecto a jugadores Que se pueden ir Yo estoy a favor Por supuesto De los jugadores Que quieran sumar minutos En el caso de Florian Monzón Me parece que le vendría Bárbaro Vendría bárbaro A Florian Que sume minutos En un equipo Como Platense Me encantaría Me parece que es un Delantero Que tiene mucho Para dar en un futuro Y bueno Ojalá Pueda sumar minutos Ahora en un plantel De primera división Sería Un golazo Sería un golazo Por supuesto Siempre y cuando Él quiera Pero sería un golazo Para A Vélez Porque necesita jugadores Que vayan a sumar minutos A otro lado A ver ¿Les parece que Vamos a una tanda? Vamos a un corte? Porque después del corte ¿Sí? Tenemos una entrevista Exclusiva Con Roberto El pistolero Nani Roberto Nani El querido Roberto Antonio Nani A quien queremos A nuestro goleador ¿Sí? Nuestro goleador Que fue Gran De gran importancia En aquel Clausura 2009 Como Él siempre mencionó Quizás entrando De otro lado En otro rol ¿Sí? Pero Con partidos importantes Como aquella noche En Santa Fe Frente a Colón Que Vélez se lo da vuelta A 4-2 Y encaminó a Vélez Hacia la punta Y hacia el título ¿Sí? Después del corte El flaco Nani Recordando El clausura 2009 A 12 años A 12 años De esa épica La de noche En el José Amaguitani Con gol de Maxi Morales Que ganamos 1-0 Y nos consagramos campeones De la mano del Tigre Gareca Que Ahora está Perdiendo 1-0 Está en el entretiempo Sí está perdiendo 1-0 Con Brasil En las semifinales De la Copa América Tanda Y entrevista Con el flaco Nani Dale La ropa del Fortín La encontrás En el mejor lugar Winograd Deportes Toda la indumentaria Oficial Del Club Atlético Vélez Arfiel Y la mejor atención Está en Caroe 102 Envíos a todo el país Seguinos en Facebook Twitter e Instagram O visitanos En nuestra tienda online www.winograd-deportes.com.ar Nombrando a Pasión Fortinera En tus compras Participás por sorteos Mensuales exclusivos Winograd Deportes El lugar que elige El hincha de Vélez Los mejores vinos boutique Licores Whiskys Y cervezas Los encontrás En The Buma Y acordate Con el código Pasión Fortinera Tenés un 10% De descuento En toda tu compra Ingresá en www.com.ar www.debuma.com.ar Y llévate lo que quieras Encontrá en Proyecto Fan Todo el cotillón Y repostería Que necesitas Para hacer tus fiestas Originales Únicas y novedosas Buscanos en Instagram Como Proyecto Fan O armá tu pedido Por Whatsapp Al 153447 800 00 153447 800 00 También podés encontrarnos En Avenida Rivadavia 9383 Villaluro Nuestros amigos De BIS Lubricantes Tienen todo lo que necesitas Para el mantenimiento De máquinas Para todo tipo De industrias Escuchaste bien Para todo tipo De industrias Si querés saber más Ingresá en www.bislubricantes.com.ar O comunicate Al 4568 1965 4568 1965 Brightwater Es una empresa De servicios Especializada En purificación De agua Con amplia experiencia En el mercado No use más bidones En Brightwater Podés alquilar Tu dispenser De agua Frío o calor Conectados a la red Con el sistema De filtros Incorporado Si querés el tuyo Contactate Al 1160 59 79 73 1160 59 79 73 ¿Tenés un evento Y no sabés Cómo hacer? Total Servicios Y la solución Sillas y mesas Para niños Y adultos Plaza Blanda Metegol Y mucho más Para contactarnos Llámanos al 15 59 27 37 46 Nunca me Perdonaré No haber hecho más No sé No sé Quiero repetir la historia Cuando volveré a gritar campeón de nuevo Ahora A 12 años De clausura 2009 Tenemos el gusto ¿Sí? El honor De hablar con un amigo de la casa Lo conocemos hace mucho Al Flaco Nani Con Roberto Antonio Nani Flaco querido ¿Cómo estás? Gracias por estos minutos Con Pasión Fortinera ¿Qué tal Martín? ¿Cómo están? Bueno Nada Un placer para mí siempre Hablar con gente de Vélez Primero ¿Dónde estás? ¿Dónde te encontrás ahora en este momento? Llegado Recién llegado a Asunción Vine a visitar a unos amigos Por unos días Así que En Asunción ahora Disfrutando un poquito De calorcito De esta ciudad Bien Bien Me alegro Flaco Me alegro Lo primero que tengo para preguntarte A ver 12 años de una fecha especial Para el hincha de Vélez Creo que El Vélezano Tiene esta fecha en particular Muy arriba Casi a altura Un título internacional Porque Por el contexto Por la situación Por la final Por la épica Por un clausura Que fue espectacular De punta a punta Y el primer campeonato Del Flaco Areca Ni más ni menos Entonces te pregunto ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es tu primer recuerdo A 12 años De ese título? No Espectacular también Espectacular Fue especial para mí también Porque fue Fue mi vuelta Al club Y una época complicada Para mi carrera Yo venía de muchas lesiones Y un poco fue La reinserción Al fútbol Y bueno Con el regalo Del campeonato Que la verdad Que fue Fue muy especial Fue mi primer campeonato En Vélez En primera división Y Todo lo que Todo lo que eso significa Para uno Que es surgido del club ¿No? Y sos alguien Que la remó Desde abajo ¿Sí? No No te tocó salir campeón Con 20 años En Vélez Sino que la tuviste Que remar mucho más ¿Cómo te lo recuerda El hincha En redes sociales Particularmente ¿No? Más allá De la épica Final con Huracán ¿No? No Muy bien El hincha La verdad La verdad La verdad que siempre 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 Es agradecido Siempre positivo Yo No tengo más Que palabra de agradecimiento Siempre Un campeonato En el que Tal vez yo no fui Tan protagonista Porque bueno Teníamos un gran equipo Y Cada uno sabía Su rol Yo como lo dije Reinsertándome En el fútbol Después de varias lesiones Pero cada vez Que me tocaba Me sentía importante Sentía que le aportaba Que le aportaba Al equipo Y Gracias a Dios Teníamos un grupo Espectacular Un cuerpo técnico Espectacular Que bueno Que se logró El objetivo Sabés flaco Que te voy a contradecir Porque yo creo que Fuiste fundamental En un partido clave Que para el flaco Gareca Nosotros que tuvimos La posibilidad De charlar con él En una linda entrevista Para nuestro documental Que hicimos Por los 110 años De Vélez El flaco Gareca Mismo marcaba El partido en Colón En cancha de Colón En Santa Fe Con un partido bisagra En el cual a vos Te toca entrar Y Vélez da vuelta El resultado ¿Crees que ese fue La bisagra De ese Vélez Que se encaminaba Para el título Ese partido en Santa Fe? Sí, yo creo que sí Sin dudas Fue un primer tiempo Muy malo Donde no salían las cosas Y bueno Como te dije antes Había Había un grupo muy fuerte Al que le tocaba entrar Sabía que estaba preparado Me acuerdo Que estábamos En el banco Con el Con el burrito Martín Burro Que me dice Siempre la cuento Porque es muy divertido El burro me dice Ahora entro Y entro y lo gano Y entró el burrito Hizo el 3-2 Una jugada espectacular Me toca entrar a mí después El tigre era Era un tipo que Sigue siendo Pero que apostaba mucho Al ataque Y ponía delanteros Entonces teníamos Teníamos la tranquilidad Y las ganas Que sabíamos Que en cualquier momento Y bueno Me toca Participar en la terminación De una Que para mí fue De las mejores jugadas De Vélez de campeonato Una jugada Con un montón de toques De un lado hacia el otro Centro Se la bajo de pecho A Rorro Y Rorro Rorro define un fenómeno Y bueno La verdad que Que ese partido Sinceramente Nos sentimos Que estábamos Para campeonar Porque Haber dado vuelta Un resultado Que estaba Complicadísimo En una cancha Complicada Con un colón Flaco Areca Mostró Transmite tranquilidad Transmite Transmite confianza Y él bajó Las revoluciones Dio indicaciones puntuales De algunas cosas Que íbamos a corregir Y que íbamos a ganar el partido Y así fue Así fue Era Como te digo El equipo también Estaba lleno De individualidad Y de jerarquía Que con Bueno Con el manejo justo Podían Llegar a los Objetivos Salimos el segundo tiempo De otra forma Y creo que a los 10 minutos Ya estábamos Y de ahí En el partido Absolutamente Ahí te estoy escuchando ¿No? ¿Escuchaste Martín? Sí, te escuché Lo último se cortó Pero te escuché A ver Son 12 años De una fecha especial Quizás remontamos A lo que fue el campeonato Pero son 12 años De aquel partido En el que se llama Alfitani Que estuvo de todo ¿No? Salió el sol Hacía calor Después se nubló Cayó granizo ¿Qué más querías? ¿No? Para que sea épica Y para que termine de esa forma Pregunta de curioso ¿Te volviste a cruzar A algún rival En estos años? ¿Sí? Después de haber Terminado la carrera Como futbolista ¿Algún rival de Huracán? ¿Alguien que te ha marcado Algo por este partido? No Muchos hinchas Muchos hinchas Así de Huracán Que por ahí uno se cruza Es lógico Conor el hincha de Huracán Quedó golpeado Quedó dolido Por esa final Y nosotros la disfrutamos Pero bueno Son las reglas del fútbol A mí me parece que Vélez fue mucho más Que Huracán No solo a lo largo De ese campeonato Sino A lo largo De los campeonatos Que siguieron después ¿No? Esa fue la base De un Vélez multicampeón Que solamente Le faltó el título Internacional Porque Estuvieron cerca Ya no me tocó Vivirlo desde adentro Yo estaba Cerro Porteño En esa semifinal Yo jugaba contra el Santos Y Vélez jugaba contra Peñarol Pero digamos Esa fue Esa fue la base Del Vélez Que peleó por todo Entonces me parece que Con el correr de los años Y con la historia No queda mucha discusión Vélez Más allá de ser Superior en ese campeonato Fue superior Y se consolidó En un equipo sólido Que Bueno Se formó un equipo sólido Que le dio muchos resultados En los campeonatos Venideros también Yo se lo pregunté al Flaco Se lo pregunté al Burrito A Papa Se lo pregunté a varios De los protagonistas De Aquel Vélez Digo Clausura 2009 19 partidos jugados 11 ganados 7 empatados 1 solo perdido Con el gimnasio de La Plata Allá en el bosque Digo 29 goles a favor 3 en contra 40 puntos Sentís como que Que fue menospreciado Por la prensa Por esa jugada polémica En el final Que fue menospreciado El campeón Mira Era Huracán Era el equipo nuevo No era el equipo Que Simpático Vélez es Vélez es un equipo Antipático Vélez es un equipo Que viene Que Que ya no se lo mira Como un equipo chico Que sale campeón Vélez es el equipo Que está acostumbrado a ganar Y Huracán en ese momento Era el equipo revelación Y es normal Que la prensa Intente vender Desde ese lado Es verdad que Que es polémico Digo nuestro Pero Pero también es verdad Que hubo un penal A por otro cubero De Arano Un planchazo terrible Cuando todavía Estábamos 0 a 0 Y es verdad también Que el partido Lo manejamos nosotros En los 90 minutos Y que Huracán Nos pasó a mitad de cancha Entonces Hay que contarle Toda la historia Entiendo también Al hincha Huracán Entiendo al jugador Huracán Que se siente por ahí Estafado Pero Pero bueno Esa es la historia del fútbol Y si vamos A nosotros También nos habrá tocado Perder alguna vez Injustamente O por alguna falla Del árbitro A mí Y te repito A lo largo Del campeonato Y a lo largo De esa final Me parece que Fuimos justos campeones Por merecimiento Por jerarquía Por juego Por fútbol Por personalidad Y porque Como te digo En esa final Hubo un solo Un solo equipo Dentro de la cancha Que fue Vélez Que manejó el partido De punta a punta Y que fue a buscar siempre Las últimas dos Que te hago flaco Son Que vos sabés Que el hincha de Vélez También recuerda mucho Esa final Por el relato Del pollo Viniolo Que antes De que llegue La jugada del gol Dice Se viene Nani en Vélez Vos sabés Que hay gente Que se lo hizo remera Más o menos Se viene Nani en Vélez Porque es Justamente Lo que antecede Al momento épico ¿Te lo han recordado Los hinchas? Sí Sí Me lo recuerdan Siempre Pero principalmente En estas fechas Lamentablemente No pude entrar Me acuerdo que Hacemos Igual los miro al flaco Y le digo No entro Porque lo habían echado Maxi Y la verdad que no estaba Para meter un delantero más Pero bueno En ese momento Lo único que quería Era que termine el partido Lo que está claro Es que si Si me tocaba entrar Lo ganábamos igual Porque metí algo yo Es un chiste La verdad es que La verdad que cuando lo hizo Cuando Maxi hizo ese gol Fue increíble para todos Fue uno de los momentos Fue uno de los goles Que más grité en mi vida Porque sabíamos Lo que significábamos Sabíamos que con ese gol Éramos campeones Y todo lo que habíamos luchado Y todo lo que habíamos trabajado Así que Fue un momento Espectacular No me tocó jugar Pero bueno Son cosas Son cosas Del fútbol ¿No? Me sentí Totalmente Campeón Y partícipe Todos Teníamos un gran grupo Y le quisiste poner la camiseta A Moralito ¿No? Le quisiste poner la camiseta Intentamos Intentamos que no lo expulsen Pero bueno Era muy obvio Pero viste Uno tiene que jugar Toda la picha Última flaco Si tenés que decir En un párrafo ¿Qué significa Vélez En tu vida? ¿Cómo lo podés definir? Vélez Y Vélez Yo llegué al club Con 16 años Me fui de mi casa A perseguir un sueño Y Vélez me dio la posibilidad De cumplirlo La verdad que Vélez Para mí es Este club más importante De mi vida Es un club Que quiero mucho Donde tengo un montón de amigos Que me recuerda A mi adolescencia Porque me crié En el club Al que le debo muchísimo Y al que siempre Le voy a estar agradecido Porque me formó Primero como ser humano Y segundo Porque fue el club Que me dio Los amigos que tengo Que me rodeó De gente positiva Así que Para nosotros Los que nos formamos ahí Siempre es muy importante Porque Como te decía antes Vélez es como que Te abraza Y no te suelta Flaco Gracias por estos minutos Y ya sabés que El cariño del hincha de Vélez Está siempre con vos Muchísimas gracias Les mando un abrazo a todos Y bueno Disfruten del recuerdo Lo escucharon Y lo vieron Al flaco Nani En pasión fortinera A 12 años De clausura 2009 Obtenido por Vélez Lindos títulos Dejó el flaco Nani A 12 años Aquella tarde Mauro por favor Contame Contame aunque sea Donde estabas Hace 12 años 5 de julio Hasta ahora Estábamos festejando Estaba en la popular Me acuerdo que La gente que tenía al lado Se fue corriendo Cuando empezó a granizar Porque no sé a dónde Habían dejado el auto Y tenían miedo Del granizo del auto Lógico Y no los vi volver A no ser que se hayan metido En algún otro lado Pero Que Sí Un día Inolvidable Todos Todos los climas En una tarde Me acuerdo que Sía frío Que antes La lluvia Si no me acuerdo mal Hizo calor Y después Se pudrió todo Con el granizo Que no sabíamos Qué hacer Si se suspendía Si no Si volvían Este Pero bueno Sí Una tarde Inolvidable Que por suerte Pudimos terminar festejando Otras cosas encontradas Increíble 12 años Un título Que si bien Estamos recordando La tarde noche Épica De aquel 5 de julio Sí De Como le llamaron algunos Algunos No yo El día nacional del llanto Porque es increíble Lo que se ha llorado Del otro lado Desde que terminó Ese partido La fecha Con muchas repercusiones Por todo lo que sucedió A un campeón Legítimo Sí Se lo he recordado Se lo he preguntado Al flaco En esta tarde En la nota Que acaban de ver Y que después van a encontrar En el canal De pasión fortinera Cortada Digo 19 partidos jugados 11 partidos ganados 7 empatados Y uno solo perdido Un equipo Con todas las letras El flaco El flaco Gareca Armó Un equipazo Un equipazo De entrada Y que le dio espalda Le dio respaldo Para todo lo que vino después Porque ganó No solamente Madurez Sino que entró En la consideración Del hincha En cuanto a lo que pueda llegar Era dar dentro de la cancha Porque venía siendo Algo hermoso Que es donde comienza Esa bella historia De cuatro años Del flaco Gareca Al mando De Vélez Arfiel Un campeón Con 40 puntos Con Muchas dudas Lamentablemente Por parte de la prensa nacional Por este favoritismo Que había Con el famoso Tiki Tiki Que ha aparecido Solamente en cuatro fechas consecutivas A mi entender Nada más Y que Vélez Lo ha nublado En el último partido Por completo Y más allá De lo Del gran quilombo Que fue el arbitraje De Veracenas Vélez es un justo campeón Lo ha demostrado Dentro de la cancha Y hemos estado Celebrando Hace 12 años Y hoy lo estamos recordando Con mucha alegría Y bueno Esparrara está con la camiseta Del 2009 Que más ¿No? Sí Me vestí de gala Para la ocasión Me puse la La ropa De De cosas Pero bueno Hay que Hay que apuntar a ganar ¿No? No solo Racing Quisarse Y seguir recordando Los títulos Que es muy lindo Y uno está muy contento De tener a los protagonistas Hay que seguir apuntando Y seguir Engrandeciendo a él Un abrazo grande Al flaco Sí Al flaco Nani Que estuvo pendiente Que está siempre pendiente Con pasión fortinera Y que estuvo cerca De ser el manager De Independiente Hace solo unos meses Nada más Y ahora lo encuentra De aquí para allá Sí Entre Buenos Aires Y Paraguay Porque Tiene mucha gente Amiga allá En Paraguay Recordemos Que jugó Y también fue Manager De Cerro Portenio Así que bueno Esperemos Y ojalá Lo veamos Trabajando pronto Al flaco Roberto Antonio Nani Que me encanta Segundo bloque Segundo bloque Un poquito más corto Nos hemos Hemos alargado El primero Con todos los jugadores Que se podían llegar A ir de Vélez Con esta odisea Está relacionado Es mercado de pases Digo Lo dije en su momento Lo digo ahora Vélez está moviendo tarde En el mercado de pases Está tarde Está tarde Está empezando a preguntar Condiciones por futbolistas Recién ahora Es tarde Es tarde Porque en nueve días Nada más Tenés el partido de ida Frente a Barcelona De Guayaquil Y el flaco pellegrino No sabe con quién va a contar Y no sabe quién puede llegar a venir Nos metemos de lleno En la búsqueda ¿No? Porque hace unos días Nada más Él es Sondeó Preguntó condiciones Reniero Jugador De Racing Club ¿Sí? Recordemos Reniero Jugador de Racing Club Se lo compra a San Lorenzo En la última temporada Ha jugado poco en Racing Ha bajado mucho el nivel De lo que había demostrado En San Lorenzo Que me parece que era Bastante bueno Y lo terminó llevando Argentino Juniors ¿No? Una vez que Vélez Preguntó condiciones Por el jugador Argentino levantó El teléfono enseguida Y cerró la operación De un futbolista Que ya tenía Palabrado Y terminó acelerando Esta cuestión ¿Sí? Pero 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 No son los puestos Indicados a traer ¿No? El flaco Peleino A ver Obviamente El flaco Va a estar Contento Si le traen Cualquier puesto Obviamente Que todo sirve Para reforzar ¿No? Después nos puede gustar No nos puede gustar Reniero Pero en definitiva Vélez Empezó a mover Por un jugador No se le dio ¿Sí? Pero Vélez Va a buscar Un arquero Por la salida De Alexander Domínguez Y un defensor Por la salida De Luis Abram Y por la posible salida De Lautaro Gianetti Que hemos comentado En el primer bloque Nada más ¿No? Tema Arquero Tema arquero Tincho ¿Querés mencionarlo vos? Sí Bueno A ver Se habían nombrado Dos En los últimos días Que eran Marcos Díaz Y Y Lampe El arquero boliviano De Always Ready ¿Sí? Marcos Díaz Hoy está Mucho más cerca De De volver a Huracán ¿Sí? Ya el partido Con Central Córdoba Del fin de semana De Talleres No participó De ninguno De los dos Así que Está esperando La salida Del club Hoy tiene más chances Como decía recién El club de Parque Patricio De contar con los servicios Del arquero Al que le dedicaron Un libro Después No sé por qué se ríe Mauro Pero es verdad Se le dedicaron un libro Precisamente por eso De río De verdad No por eso A ver Después ¿Qué? Sí Después El otro que mencionábamos ¿Sí? Es Es Lampe El arquero De la selección boliviana Que a ustedes ven así Mucho no le convence Pero ¿Tiene libro? No sé Si tiene libro Habría que buscar Habría que averiguar No estoy tan Inmerso En el fútbol boliviano Hoy es arquero De Always Ready Fue arquero De Boca Si bien no participó En la Libertadores 2018 Juego en Guachipato ¿Sí? Hoy es el arquero Que pica en punta Me parece Para ser contratado Por Vélez Tiene contrato Hasta diciembre Del 2021 Por lo cual El Always Ready Busca un resarcimiento Recordemos que es el equipo Que dirige Uno de nuestros ídolos El turco Assad ¿Sí? Así que bueno Hoy Las negociaciones Todavía O no arrancaron O están En veremos ¿Sí? Pero bueno Vélez busca arquero Y en las últimas horas La representación De Facundo Cambeses ¿Sí? El arquero Que supo jugar En Huracán La última temporada Y que Cuyo pase Pertenece A Banfield También Lo ofrecieron Al Fortín Así que bueno Esas son las novedades Del arquero Hoy me parece Que está más cerca Al Ampe Que otros Pero no quiere decir Que esté próximo A firmar Ni nada ¿Sí? Pero sí que Vélez Empieza a acelerar Un poco Por el Puesto de arquero Para competir La olla A ver Hay una similitud Muy grande En La realidad Que vive Carlos Lampe En su equipo En Bolivia En Lol Always Ready Que es el equipo Que dirige hoy El Turco Azad La selección de Bolivia Ambos equipos Le llegan muchísimo Llegan muchísimo Pero por todos lados Le llegan como cañones Por todos lados Y siempre estamos En consideración De La atajada La Ampe Qué lástima La segunda ¿Sí? Porque le llegan tanto Que le terminan Convirtiendo de igual manera A ver Ustedes acuérdense El campeonato De Vélez En 2015 Con Alan Aguerre A Aguerre Era figura Y a Vélez Le metían goles A Aguerre Era figura Y a Vélez Le metían muchos goles A esto voy con Lampe Yo creo que con Lampe Hay una sensación De Asombro Por las dos Tres intervenciones Que tienen Que son muy buenas Por partido Pero tiene goles Tiene goles Que se ha comido Que no me gustan Para nada Y me hacen acordar Mucho a Alexander Domínguez En ese sentido ¿Sí? Por este paralelismo Que hago Entre lo que sucede Con equipos Que le llegan mucho ¿Sí? Y en Vélez Quizás Necesitas que reaccione Las tres, cuatro veces Que te lleguen Y no Yo realmente No lo puedo garantizar Hoy con Lampe Me pasa eso Con Lampe No lo veo No veo que me garantice El cero en el arco Ojalá me equivoque Ojalá Yo no lo veo Sácalo al ruso Sácalo al aire Sácalo al aire Juega con 10 conos Lampe No lo veo Obviamente No estoy diciendo Que es la ruta Pero ves Siempre estamos Siempre estamos Pobre Lampe Siempre decimos lo mismo Pero viste Que siempre hay un momento El programa Donde amagamos Con echar al conductor Alguien Debe ser el único programa Donde eso pasa Vamos a hacer un golpe De esto Vamos a derrocar Al conductor Es así No se animan Que no Pero no me corra No sé Sabés cómo Sabés dónde vas a terminar No me hagas Agregarte en mi cámara Solo eso te voy a decir Vos me entenderás Esto es una opinión Meramente personal Pero nada Yo sostengo lo que digo En su momento Han tratado de loco A Miriano Curuchaga Cuando sentado En el piso De PF Radio Ha dicho que Vélez sacó Un puñado De una canasta De ofertas Sacó A uno de los peores Arquenos del fútbol argentino De una forma muy barata Que era Alexander Domínguez Que para mí Creía realmente Que podía haber demostrado Las condiciones Que tenía En Vélez Y bueno Nada Le pedimos disculpas Al señor Miriano Curuchaga Nuevamente De todos los programas Que sea posible Hay que pedirle disculpas A Curuchaga Porque estábamos Todos en contra Suyo Hace tres años Nada más Y el tiempo Le dio la razón Y ahora creo Que nos está viendo Nos está escuchando Quizás con un tecito Quizás Con un salame Y un queso Clavándose una buena picada Mauro ¿A quién preferís? ¿Lampe o Marcos Díaz? A ninguno de los dos Me parece que Ninguno de los dos Decidí uno Uno solo Bueno Pará Pará Me parece que Ninguno de los dos Es mejor que hoyos Este Creo que serían Una Buena Una buena Poner en una buena Competencia Y nada más Y me parece que El principal Enemigo de Vélez En esta negociación Y el principal Aliado del Ampe Competencia Y nada más Este Obviamente Vemos los partidos De Bolivia Y jodiendo Preguntamos ¿Cuánto sale el Ampe? ¿Cuánto le ofrecemos? Y todo Pero yo estoy En esta estoy con vos Martín De que Es la figura de Bolivia Pero Bolivia se come A 3-4 por partido Este Milagro Entonces no Milagro Por eso digo Está de mi lado Milagro Sí pero no por mucho Contento Este Me parece Me parece que El principal enemigo De Vélez Es que es un arquero Que ante cualquier Eventualidad Llega para jugar Y a la vez Es lo que mejor Le sienta Al Ampe Que llega entrenado Llega con competencia Y Y a ver No me parece que sea Un mal arquero Pero no Es como volver a traer Alexander Domínguez No No tiene mucho sentido Cortito, Tincho ¿Cómo? Perdón Se me entrecortó Lo que me dijiste No, no Cortito A ver Que Que Quiero decir Más a vos Más allá de la información No, no Yo Entre lo que suena Prefiero al Ampe Ahora Porque Yo mencioné al Ampe En algún momento Era teniendo en cuenta Las circunstancias Si me vas a preguntar Voy a buscar Alguno No sé A Rojet O alguno Que tenga otro recorrido O poder de reventa Yo hablo dentro De los nombres que suenan Dentro de la facilidad Entre comillas De traerlo Y lo no tan caro Me quedo con la Ampe Ahora Digo dentro De lo que hay No es que Elijo Si vos me vas a elegir Por ahí elijo Axel Werner Quizás Que también está libre O si vamos a buscar Jugadores que se te hayan quedado libres Busco a Chiquito Romero Que se yo Vamos a tirar nombres Que me gustaría Ahora después Dentro de lo posible Y de la facilidad Entre comillas Para traerlo Y me gusta más Ampe Rápido Lampe o Marcosías Lampe 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 No me parece Que tiene un poco más De actualidad Diría Además le podemos hacer Un libro a Lampe Que no tiene Eso Es verdad Es verdad Hay que pensar En nuevos libros de Vélez Antes de que nos agote Todas las ideas Antes de que Seba Auro Nos agote todas las ideas Perdón eh Para hacerle un libro A Marcos Díaz Y a Néstor Apuso Que tiene que hacer Vélez Con Chilabera y con Bianchi No? Que tiene que hacer Vélez Con Chilabera y con Bianchi Te di una estatua Pero ya hay Digo Nada más No alcanza No alcanza No alcanza No alcanza No sé No se me ocurre nada No alcanza No alcanza Pero bueno Nada Estas son las novedades Sobre el arquero Otras novedades Y esto sigue entrando En los minutos finales De Pasión Fortinera Esta información Que veníamos manejando Con respecto a Quien puede llegar a venir De 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 Defensor Central Lo hemos mencionado Si Lautaro Gianetti Se llega a ir Se ha apuntado Por la Comisión Directiva Y por Mauricio Pellegrino Que estaba en carpeta Si? Uno de los futbolistas Que le gusta al flaco Le gusta al flaco Juan Rodríguez Defensor Central De Defensa y Justicia Si? Que ha sumado Muchos más minutos Cuando Cuando se ha ido David Martínez Héctor David Martínez De De River A River Perdón De Defensa y Justicia River Ha sumado Más minutos Si? En Defensa y Justicia No era un jugador Que solamente Alternaba Si? Ha tenido grandes partidos También quizás Más desconocido Para el resto Del fútbol argentino Que lo venía viendo poco Porque Defensa y Justicia Viene renovando El plantel todo el tiempo Entonces a veces Te perdés con los Con el once Que plantea Y a veces El entrenador mismo ¿No? Juan Rodríguez Manejado Es representado Por Pre Sports Que es La misma agencia Que maneja Al autor Y que facilitaría Las cosas Para lograr Una salida De Juan De Juan Rodríguez De Defensa y Justicia Juan Rodríguez Hoy tiene una cláusula De 2.4 millones De dólares Si? 2 millones 400 mil Dólares Que la cláusula Refiere a Por la única forma Que se iría Juan Rodríguez En caso De que sea una venta Lo que intenta Lograr Vélez Es un préstamo Yo hoy lo veo complicado Habría que ver Si Vélez puede Ofrecer un monto Así como ofreció Un monto Por Por Meroya El jugador de Huracán No 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 me extrañaría Que en las próximas horas Vélez presente una oferta Directamente Con Juan Rodríguez A mí lo que me ha mencionado De la agencia Es Es El jugador Ya tiene el visto bueno El futbolista Ya le dio el visto bueno Tanto a Vélez Como al representante Para poder negociar Si? Y ahora la charla Depende de los clubes Nada más Si tiene el visto bueno Significa que no va a haber Ningún problema En caso de que se destrabe La situación Y el jugador apuntuado Es Juan Rodríguez Y bueno Tincho Rápido ¿Qué parece? ¿Qué te parece? Pagar esa plata Una locura Si es a préstamo O con algún préstamo De algún jugador de Vélez A un juvenil Es otro tema Otro Están hablando Un cosito rápido Para terminar el programa Desde Ecuador Están hablando De De un posible Interés O de un ofrecimiento Del central Leandro Vega Que ha jugado En Emelec Acá ha jugado En River Serio de River Jugó en San Martín San Juan A Vélez Porque No Tiene lugar En Emelec Tenía contrato Hasta Hasta 2023 O tiene contrato Pero no va a ser tenido En cuenta Así que están tratando De buscarle Lugar Esto solamente Un ofrecimiento ¿No? Pero bueno Es otro central Creo que si no No me falla la memoria Es un central zurdo Tiene 25 años O es del 96 Por lo menos No sé si ya lo cumplió o no Y es otro De los centrales Ofrecidos a Vélez De Rodríguez Si viene a préstamo Bien Comprarlo Ni de casualidad Bueno Yo creo que Vélez Va a hacer un intento Por comprarlo Quizás En un porcentaje Mucho Mucho menor Pero El ofrecimiento Va a estar Mauro Rápido Juan Rodríguez ¿Sí o no? Me parece que Como están las cosas Que el esfuerzo Económico Sea por Este jugador Sería un papelón Más que nada Por los apuros Que Y sí Si vos me decís Que vas a comprar Un jugador así Por esa plata En un momento En el que estás cómodo Y falta tiempo Para que vuelvas a jugar Y todo Perfecto Pero hoy por hoy No Prefiero A préstamo O menos plata O buscar otro Más barato Si ya sabemos Que para el miércoles No va a estar ¿Ruso? No Me parece una vergüenza Traerle a ese jugador Cómodo O no cómodo No me parece Que esté a la altura De Vélez Pero si yo Arranqué diciendo Que estoy en contra De todo lo que está pasando En este mercado ¿Por qué te sorprendes Con lo que digo? Debería llamar Pasión contra la victoria Esto ¿Qué querés? A ver Eh Está perfecto Igual Está perfecto Son opiniones Son opiniones No Yo no vuelo Nunca más A ver Creo que Mientras te quedes Operando No tengo drama Yo Voy a ver Voy a ver Mentira A la gente de Vélez Que está del otro lado Les invitamos A seguirnos En todas nuestras redes A suscribirse A nuestro canal de YouTube A suscribirse En el canal De Pasión Fortinera Y por supuesto Invitarlos A colaborar En Cafecito Si como mencionamos En cada programa En el último tiempo Estamos en Cafecito Si abrimos una cuenta Allí Para aquellos que quieran Hacer una donación A nuestro laburo Si Y aquellos que donen Cuatro cafecitos O más Os adhieran A los últimos tres planes Que hemos puesto Con cosas distintas Para hacer Dentro de De la página Participarán Por una camiseta Usada Por Lautaro Gianetti En el partido Frente a Liga De Quito Por Copa Libertadores De América Ahora Hace unas semanas Nada más Camiseta usada Por Lautaro Gianetti Aquellos que Nos donen Cuatro cafecitos O más Si O mismo Se adhieran A los últimos Tres planes Que hemos puesto En cafecito.app Barra Pasión Fortinera Así que Gracias a aquellos Que lo han hecho Si En las próximas semanas Vamos a estar Anunciando el sorteo Posta real En redes Para que Para que sea oficial Aquellos que Que se vayan sumando Sepan que los estamos Contando Y los estamos anotando Gracias a todos Gracias a todas Por estar del otro lado Si lo dejamos Lo seguimos Seguimos viendo A la selección Del flaco Gareca Que está jugando Frente a Brasil Y por supuesto Que nosotros Nos encontramos El próximo Lunes A las 20 horas Si todo va normal Nos encontramos El próximo lunes A las 20 horas En nuestro canal En Pasión Fortinera Así que no se olviden De suscribirse Y nos vemos Claro que sí Chau chau Quiero repetir la historia Cuando volveré a gritar campeón de nuevo Ahora llegó el momento A dejarlo todo A dejarlo todo por el sentimiento Si Con la vea azulada puesta Con el corazón Latiendo por la copa Que la malfita Ni explota Que huele en papeles Donde sople el viento Es unir y venir Es reír Con esta banda loca Es un grito de gol en la voz Es luz entre las sombras Una bandera Sobre el tablón Eso que te emociona Si vos estás Todo es mejor Es pasión fortinera